Me está llevando el diablo a todos los infiernos al saber que con otro tú te burlas de mí y hasta te das el lujo de pregonarle al mundo diciendo que sin verte yo no podré vivir pero yo sé aguantarme y tú ya bien lo sabes porque aunque estés sufriendo no te voy a rogar y a ese que ahora tienes también le harás lo mismo y así irás por la vida hasta que acabes más y yo que fui tan ciego y me entregué en tus brazos aquella hermosa noche que me hiciste feliz para después hacerme el alma en mil pedazos sin importarte nada lo que lloré por ti pero yo sé aguantarme y tú ya bien lo sabes porque aunque estés sufriendo no te voy a rogar y a ese que ahora tienes también le harás lo mismo y así irás por la vida hasta que acabes más me está llevando el diablo a todos los infiernos 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 a todos los infiernos